Su esfera de color plata anodizado, su diseño negro y sus fantásticas características hacen de este reloj un complemento ideal y funcional que pocos relojes poseen. Destaca por su imagen y visión nocturna invisible que se activa de forma automática. Mira el vídeo demostrativo de grabación que hemos realizado con esta cámara para que veas la calidad de grabación. Entra en nuestra web www.camaras-medioespías.com y disfruta de todas las ventajas de comprar en una tienda especializada en productos de espionaje.